Bienvenidos orcos míos un día más a mi canal y a un nuevo capítulo de Israel Llevamos un par de semanas sin subir a Israel porque le habíamos dado prioridad a otra serie pero no nos hemos olvidado de esta serie, lo que sí tampoco nos hemos olvidado de todos los problemas que tenemos que afrontar después de la guerra con Siria El principal problema es que aquí también está bogeado el tema de la resistencia y no puedo meter básicamente Garrisons para intentar que nos suba a la rebelión y por tanto tendremos más que seguro alguna guerra civil Dicho esto, también no sé si os hais dado cuenta que está sonando una música diferente a la que solemos probar Estoy probando con este vídeo de subir una música que hay de táctica en Youtube que me parece más apropiada para el tema de la forma que estamos jugando con este mod Me parece más interesante la música, así que si os gusta este tipo de música dejarlo en los comentarios y lo seguiremos poniendo en los siguientes vídeos Así que ya sabéis, votación activa, te gusta la música que hemos puesto o por lo contrario prefieres la música original de Hearth of Iron o por el contrario prefieres que no haya ningún tipo de música Yo creo que le da un airecito chulo y de táctico al vídeo así que dejármelo en los comentarios Por otro lado, ya sabéis, ya por último os digo que podéis darle un buen like al vídeo Os animo a suscribiros y activar la campanita Ya sabéis que si activas la campanita hay una notificación conforme subimos un nuevo vídeo Y ya, ahora sí, ahora sí, último anuncio y último comentario deciros que hoy a las 8 de la noche se estrena una nueva serie una serie llamada Speed Run, ¿vale? Un Speed Run significa que van a ser capítulos de entre 10 y 20 minutitos ¿vale? Es decir, serie rápida, pim pam y donde habrá una serie de handicaps y también habrá una serie de objetivos a cumplir Si cumplimos esos objetivos, la serie acaba Si también fracasamos con alguna de las condiciones de derrota porque también habrá condiciones de derrota Game over, ¿vale? Así que espero que os guste esa iniciativa Recuerdo a las 8 horas española, ¿vale? 8 de la noche Vale, venga, vamos a ello Vamos a la serie que vosotros estaréis pensando Yo he venido aquí a ver Israel, ¿no? Que me contes tu vida Pero bueno, ya sabéis que esto es parte del canal Así que apoyad al mismo Venga, eh... Tenemos, bueno, problemas de equipamiento Eh... Creo que... De hecho, sí, es verdad Hay uno de los materiales que no estamos haciendo Que es el antitanque Aquí, el Spike MR no lo estamos haciendo Así que necesitamos Necesitamos empezar a fabricarlos Lo malo es que no tenemos fábricas suficientes Ni tampoco estamos construyendo actualmente Bueno, sí No No estamos construyendo actualmente Así que ese es un problema Luego tenemos que acabar de cambiar el tema de la política Ya que estamos subiendo el National Outlock Que por lo que veo está subiendo solito O sea que eso es conforme con ello Eh... Vale, esto por aquí Eh... No podemos poder pedir materiales Aparte vamos a tener todo el rato problemas Aquí con la rebelión Como ya sabíamos A ver Siempre puedo intentar ¿Ves? Aquí Poner una Garrison Solo en algún sitio Por ejemplo En el Líbano En el Líbano Por ejemplo Podemos poner una En el Líbano A ver si Si nos deja hacer algo No Lo que hemos hecho ha sido Colombia en Militia Pero lo que quiero es cambiar esto A... Vale Solo tú, eh Solo tú puedes tener lo de la... A ver Cuánto material chupa ¿Veis? Cómo está bogeado O sea He puesto solo una Garrison 24.000 Claro Es que es imposible así Así es imposible No puedo meter No puedo meter Garrison Si eso es una putada Pues claro Si yo quiero seguir conquistando cositas Pues tenemos un problema Ay... No Garrison O esto Bueno También es verdad que Que hemos puesto en todos lados Vale Perdonadme A ver Vamos a volver A probar Solo ahí ¿Vale? Aún así Si se reduce Pero claro Es que no No tiene No tiene lógica Lo siento Pero es que no tiene lógica A ver Otra opción que tenemos Para el tema de las rebeliones Es directamente Es convertirlo en títere Pero claro No es la idea La idea era conquistar el territorio Pero bueno Si lo convertimos en títere Podemos luego meter Poder político Y... Simplemente Tenerlo ahí Si Vamos a hacer eso Vamos a meterlo como A ver A ver Relays como a Puppet ¿Vale? Y así nos libramos de esto Como a Puppet Ahí está Entonces ya Podemos enviar Nuestras tropas A nuestro propio territorio No es lo que quería Pero claro Si está buggeado eso Es la única opción Que veo Para seguir avanzando ¿Sabes? Encima Hemos perdido la fábrica Que tenemos en ese territorio Pero bueno Y lo que necesitaremos Era convois Básicamente Pero No tenemos astilleros No te podremos Darle convois O sea Lo que único que podremos hacer es De la forma De la lenta ¿No? Reducida autonomía Y reducida autonomía Básicamente Encima Vamos a tener que influenciarlos A pesar de que es nuestro propio títere ¿Sabes? Que esa es otra El toma De Azerbaiyán Bueno claro Azerbaiyán Ya lo teníamos como títere Vale Lo que se me ha quedado Es el Líbano Eso sí Pero lo que pasa es que El Líbano Tendremos el mismo problema Pero bueno Ahora me preocupa A ver si Podemos convertirnos Ya en nacionalistas Y una vez Y una vez convertidos En nacionalistas Empezar a atacar Otras cositas Lo que pasa es claro Manda narices Que tenga este problema Con las Garrison Mesuras económicas Intervencionismo Intervencionismo Y el problema también de las fábricas Que eso es otra Y ya hemos hecho todo esto Así que Ya tenemos las fábricas Que nos podían dar Vale Como esto ya tenemos bastante Lo que vamos a hacer es Quito el reconocimiento Lo vuelvo a poner evidentemente Para cuando tengamos Esa fábrica Pero que se vayan haciendo Precisamente Esto es lo que quería Que te hicieras Bueno Bueno pues te quito El Storm 2 Vale Con eso ya si que tenemos Volvemos a subir El Storm 2 Vale Ya empieza A hacerse un poquito De este material No es que se refuerce Eso que ya tenemos Sabes Vamos a dejar De hacer Y haz Estos Que ahora los volvemos A poner No os preocupéis Entonces ya tenemos Se está reforzando Todo lo que precisamente Tenemos Déficit Habrá que ir jugando Un poquito con las fábricas No nos va a quedar otra Vale El nacionalismo Sigue subiendo bien Vamos a reducir La autonomía Siria Y Azerbaiyán Nos está influenciando Demasiado Estados Unidos Y China Así que también habrá Que intentar reducirlo Pero ganamos Muy poco Poder político Al día Pero es que claro Necesito que precisamente Se mantenga eso bien Para ir reduciéndoles Mira que solo estoy Influenciando a Siria A ver Hasta el 9 Hasta que no esté A un 30 O así No dejo de influenciarles Porque es que si no En la vida Vamos a tenerlos Bajo nuestro territorio Pero es que Dice que tengo Non-power ¿Sabes? Es un poco raro Pero bueno Porque algo de poder Es que tengo A ver Tengo solo 18 divisiones Pero algo es ¿Sabes? Acabo de invadir Siria Yo solito Prácticamente Contra Rusia Además Hay el border Incursión Vamos a construir A pesar de Deudarnos Porque así Tenemos Antiaéreos Vale Se agarra un poquito Más de fuerza El político Ahora Siria Le quitamos La autonomía Y ya Y ya Y ya Cuando estén esto al 30 dejamos de influirlos para poder ganar por el político un poco más rápido. No es que esta economía es tan frágil como que ahora mismo estaría en mal momento. Estamos perdiendo dinero, incluso en economic boom estamos perdiendo dinero. Es que tenemos una economía súper frágil, pero muy muy frágil. ¿Cómo me llevo con Estados Unidos, por cierto? Con Estados Unidos me llevo bien, pero claro, solo me deja... A pesar de que tengo la deuda, pero es que si no... Problemas económicos altiplen. A ver, lo que podemos hacer, si no... Es reducir, básicamente. Claro, pero es que esto me va a hacer el KM2 poder político. Habrá que reducir, eh. Porque, claro, pasa que esto pasemos de 0,8 a 0,51. Tampoco es que sea un ahorro significativo. Esto sí que sea más ahorro, pero tampoco es suficiente. Podría ser una solución. Para que, básicamente, los recursos exportados crezcan... El tal, pero... Claro, ¿qué recursos tengo yo? Hombre, algo de recursos tengo, eh. Estamos al 11% todavía. Mira, vamos a dejarlo en momento. Veamos. 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 Veamos, veamos. Veamos. ahora crecemos 2,15 al mes bueno al día esto es más rápido ya entonces lo que haremos será cambiar lo de las exportaciones a export economy que el dinero va a estar fluctuando bastante pero bueno este nos bajará también el coste de la educación que está súper bien vale, ya podemos hacer esto export economy a ver si mejora algo no las tengo todas conmigo reducimos a Siria otra vez estaba decreciendo en vez de subir esto ¿sabes? de verdad lo del dinero con estos pequeños países a veces es horrible y los militares también están cabreados es que aquí está cabra todo el mundo mira, al menos las fábricas se han recuperado bien lo cual significa que empieza a construir aunque sea lento supongo que al haber hecho esto pues en principio eso ha sido bueno para nosotros básicamente al liberar task cost lo que sí que sale es esto es esto precisamente o sea que ha sido un buen movimiento al menos para liberar fábricas civiles algo es algo lo que es 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 lo que Seguiremos reduciendo la autonomía todo lo que podamos Ellos no tienen ejército Lo cual es relativamente bueno Lo que sí podríamos intentar es Darle un poquito de fusiles Por ejemplo, mil de estos Mucho tiempo Esto sí Que ya estamos en 2008 Se dice rápido Y bueno, seguimos ahí con la deuda Que va a seguir aumentando Literal Hasta que no empecemos a construir cositas No podremos hacer nada Y esto Ahora mismo está en industrial No asignado O sea que También fluctúa negativamente eso Pondremos global y chalitra de economía A ver que eso en este caso No ha afectado al tax cost Pero bueno Y encima aquí hemos perdido Ya nos ha puesto en boom económico Así que es lo que hay Seguimos bajando La economía Fantástico Aunque bueno Las deudas Las pérdidas Siguen siendo más o menos las mismas Eso es lo más extraño Pero bueno En Siria Que es un gobierno fascista Ahora Sí Sigue siendo títer Lo que sí que hemos perdido Yo la influencia con ellos ¿Verdad? Efectivamente Hay que volver a generarla ¿Verdad? 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 Aprovecharemos Aprovecharemos y le quitaremos Un poquito a Azerbaiyán Expandimos las universidades Mira, otra vez Mira, otra vez Se está construyendo Menos mal Aunque con lo lento que va Vamos a acabar de construir El siglo que viene Vale Vale, ya es esto Ya se está recuperando Prácticamente También es verdad que estamos Importando lo de Estados Unidos Bueno, no sé si Hemos dejado ya de importar Porque no me sale ya la lista Yo lo había pedido Pero me parece que ya no Que al no tener dinero Ha dejado de hacerlo ¿No? Sube a los nacionalistas Deja de influenciarlos un ratito Mientras influenciamos a los Nacionalistas Venga Este pues le estamos dejando un poco Más libre a Azerbaiyán Porque a ver Estaría bien absorberlo Pero nos corre más prisa Siria, ¿no? Que está al lado Establezando el 5% Hacer un army reforme Manda narices Manda narices Manda narices Manda narices Manda narices Vamos a traerlos otra vez Porque si no No podremos De nuevo Influenciarlos Bueno Bajarás la autonomía Nos cuesta tanto poder político Este tipo de cosas Que Quieres que no Estamos aquí Haciendo otro rato Ingeniería Con la del poder político A ver si conseguimos Que baje ya al siguiente nivel Con este esfuerzo Que estamos haciendo Pero bueno Chicos Vamos a dejar el capítulo Justo por aquí Llevamos ya casi media horita Un capítulo pues Muy político La verdad Espero que Como siempre Que os haya gustado mucho El mismo Que lo hayáis disfrutado Decidme lo de la música Si os mola esta ambientación Sé que es todo el rato La misma canción Pero para mí me mola más Que la oficial Del Hearth of Iron Y sin más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!